Él sigue bailando, Juan Barragán sigue bailando, no hay manera de parar a este hombre, a ver, Juan Barragán, por el amor de Dios. Oye, es que ya llegan nuestras queridas maestras rusas que nos van a enseñar hoy mucho más de Rusia, porque obviamente estamos a punto ya de celebrar esta fiesta, esta fiesta futbolera. Y bueno, ya se encuentra con nosotros nuestra querida Yulia. Sí. ¿Verdad? Mucho gusto. Yulia. Ajá, y Yarmila. ¿Yarmila o Yarmila? Yarmila. Yarmila. Ok, a ver, ¿cómo vamos a empezar esto, pues? Pues es muy fácil, aquí una dinámica, guapísimas, por cierto, muy altas. Y bueno, vamos a ir a una fiesta nosotros a Rusia. ¿Ah, sí? ¿Cuándo? Pues cuando quieras te invito. Ah, pues vamos. Pero oye, hay que llevar carne asada y hacer una salsa molcajeteada y todo lo demás, ¿no? ¿Te parece? Eso, eso parece correcto. Pero ¿cómo se dice, cómo se dice, vamos a hacer una carne asada? ¿Dávete pejarme miasa? A ver, vamos a escuchar, vamos a escuchar esto. ¿Se va a hacer o no se va a hacer la carnita asada? Es que así es aquí en México, o sea, ¿se va a hacer o no se va a hacer la carnita asada? A ver, díganme. ¿Y el gusto cómo sería? ¿Se va a hacer o no se va a hacer la carnita asada? ¿Мы будем делать o no будем делать jareное мясo? ¿Eh? Muy bien. Ya va más lento. Más lento, más lento. A ver, a ver. ¿Vamos a hacer o no se va a hacer la carnita asada? Híjole, me va a costar mucho trabajo, ¿verdad? No, 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 pues sí. No, no, de manera. O sea, ¿cómo le podríamos decir se va a hacer la carnita o cómo? Ajá. Y para enseñarles quién manda, podemos hacer algo como esto. A ver. A ver, vamos a escuchar, ¿eh? Las gafas aquí significan tristeza. Las gafas aquí, de un barrio pesado. Y las gafas atrás, significa que mi barrio me respalda. Mi barrio me respalda, a ver. ¿Qué tal? Con esta chamaca que los dentes aquí, que acá... ¿Cómo dirías en ruso eso? Ok. Perfecto. Yo nada más escuché que dijo un tepepuchal. Tepepuchal. ¿A poco no dijo un tepepuchal? ¿Y acá? Y aquí, mi area me protege. Ah, muy bien. Basta y es de mí. Pues yo no entendí nada. Yo ya dije tepepuchal. No entendí absolutamente nada. Sí, no es por el sonido de esta chamaca, ¿verdad? que decía, pero bueno, ahí lo tenemos nosotros en pantalla muy bien. ¡Sostrosky! ¡Híjole! ¿Y qué más hay por ahí? A ver, luego, pues, uno también termina mal copiando, ¿no? Mal copiando, diríamos. O sea, pues, uno lo puede evitar uno, ¿verdad? Y aparte, déjame te cuento, que dicen que allá en Rusia, pues, no es que los mexicanos somos bien festeros, pero que allá en Rusia, mira, le entran, pero viene bonito a... Aquellito. Vamos a escuchar. Si ya saben cómo me pongo, ¿pa' qué me invitan? Pues, si ya saben cómo me pongo, pues, ¿pa' qué me invitan? Oye, pero antes déjame preguntarle a nuestras queridas rusas. Ese mexicano está muy raro, ¿verdad? Si ya saben cómo me pongo, ¿pa' qué me invitan? Así hablamos, ¿verdad? Sí, en Rusia lo mismo. Si vos sabéis qué es, ¿por qué me invitan? ¿Por qué me invitan? ¿Cómo es? Ya ni sé qué dije. Yo no, el ruso no se me da. Ay, a mis queridas rusas, muchísimas gracias, 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 Julia, por darnos una muestra más de tu país tan querido. Y a Yarmila. Oye, qué bonito te queda decir al extremo. A ella no le cuesta trabajo. Dice al extremo. ¿Cómo? Extremo. Al extremo. Ya ves, qué bonito, qué bonito, chihuahua. Estreño. 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 ¡Suscríbete!